...es un artista famoso, lo popular traspasa más allá de la fama, lo popular significa que se arraiga en la mente y en el sentimiento de la gente. Hay muchos artistas pop que han sido famosos, pero popular Michael Jackson, por ejemplo. Muchos grupos folclóricos en Bolivia, pero popular arraigado en la mente y en el corazón de los bolivianos, Los Carcas, por ejemplo. ¿No? Entonces, lo famoso no necesariamente tiene que ver con lo popular. Pablo nos preparó el siguiente video musical, arrancamos. Fenómenos artísticos, el gusto por lo popular está creciendo. ¡Bienvenidos! Comenzó la semana, dale. Soy un adolescente, ya tengo trece años, soy un adolescente. Siempre jugaste conmigo, no me gustan más, no me vuelvo a enamorar para llorar. El fenómeno de la música popular ha logrado mostrar el movimiento increíble de masas de gente, que sigue a quienes logran conquistar con sus canciones al populacho. ¡Bienvenidos! 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 Muchos recuerdan también a Selena, por su movimiento tropical. Otro fenómeno inolvidable es Gilda, quien causó furor en la Argentina y el mundo. El potro Rodrigo hizo bailar a millones de personas. Tuvo el éxito inimaginable, como se muestra en este video. Algunos fans se niegan a aceptar que sus artistas dejaron el mundo y tratan de inmortalizarlos, venerándolos, colocando altares con velas. Porque aquí hablamos de todo, del cielo al infierno habla, de los artistas populares y de los fenómenos que hay. Los fenómenos artísticos populares. ¿Cómo estamos en Televoto, niña? Por favor, dale. ¿Participa de nuestro Televoto? Es fácil. El artista popular nace o se hace. Envíe la opción número uno, nace. Opción número dos, se hace. Al 42142, empatado nuestro porcentaje. Límida, ¿vos crees que el artista que es popular, el que se mete bien en el corazón de la gente, nace o se hace? Lo hace, la gente lo hace. Ah, la gente lo hace. De forma, o sea, es la construcción de un ídolo popular, se construye. Exactamente, es popular cuando la gente los apoya. Ok, la gente que quiera comunicarse también puede hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, mensajes de texto desde su aparato celular. Ya no más usted nos dice, Pedro, yo creo esto. Y opine. Tiene hartos artistas populares. Selena, fallecida ella, pero todavía su música continúa. La pones en un lugar la música de Selena y la gente la baila, la gente la canta y dice, ¿qué pasó con Selena, Dios? Evi Quintanilla sigue cantando algunos temas de Selena, por ejemplo. La imagen de los Cumbia King crecen detrás de Selena. Interesante, de verdad. ¿Ah? Son inmortales. Señoras y señores, quiero presentar. Está con nosotros Rubén Villarruel, productor general de la 755. Tiene 40 años. Ha creado el grupo en el año 2008. Es el padre de Mau, vocalista del grupo. Fuerte de aplauso, muchas gracias Rubén por estar con nosotros. Mariano Celaya, ustedes han escuchado de la movida de la cumbia de la bailanta argentina. Pues sí, él es reconocidísimo en su país y es además el productor y manager de Ángela Leiva. Él es el culpable de que todos bailen las canciones Ángela Leiva en Bolivia. Ok, también está con nosotros Pablo Javier Sánchez. Es productor ejecutivo. Es el hombre que no solamente ve al artista como artista, como persona. Él ve números. Él es el responsable de hacer cuenta y decir... Las lucas. ¿Cuándo un artista popular está rindiendo y cuándo no está rindiendo? Fuente el aplauso para Pablo también. Sin más preámbulos, mientras usted prepara su participación, canta en vivo la canción y meditá y todos de pie, por favor, para recibir a las 7.55. ¡Aplausos! 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 Música Dijiste que me querías pero no es verdad Siempre jugaste conmigo y aun te supe mal Vivo pensando en mirarte y no lo consigo Tus recuerdos son mis piñas que llenen mi alma Música 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 estamos hablando con Mau. Ustedes van a ver imágenes ahora, estadios llenos. No es que la gente vaya y lo vea solamente a él y a las 7.55, sino que lo que sucede antes y después de cada concierto es impresionante que hablan de la popularidad. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Vos sos un artista popular, estás arraigado en el corazón de la gente. Un artista popular, un fenómeno artístico popular, ¿nace o se hace? Creo que se hace. Yo creo que se hace porque no viene una varita mágica y te dice, tú vas a cantar desde que nace, sino se hace con toda la producción que está tras nosotros. Creo que el señor que está allá sentado me hizo porque las primeras veces a mí me gustaba jugar fútbol, me gustaba hacer bicicloss, me gustaba muchísimo el deporte, pero el que me puso en este camino, yo estoy muy agradecido y al final descubrí que esta es mi pasión, es el señor que está allá Rubén Villaruel, que es el que me hizo prácticamente. Quiero pedir un aplauso, por favor, al encargado de que esté acá sentado. Increíble. ¿A los cuántos años empezaste tu carrera? A los 12. A los 12 años. Actualmente tienes 17 años. 17. Ok. ¿Qué se siente cantar en concertos donde están abarrotados, como vemos ahí? Increíble la cantidad de gente. Guau, cuando subes a un escenario, creo que desaparece el mago tranquilo, el mago que va al colegio. Sí, ahí mirá, ahí por ejemplo, ese es el mago ahora. Ese es el mago que está arriba del escenario. Ajá. Ese es el mago que está arriba del escenario, que me gusta estar ahí arriba, orientar con la gente, disfrutar, cantar y y la verdad es inexplicable cuando estás abriendo el escenario. A ver, escuchemos un poquito el audio original del video. ¡¿Dónde estáингuiá más?! ¡阿zú! ¡ ¿Qué queremos, Mario qué queremos?! Essential, ¡¿Qué queremos, Mario qué queremos?! ¡ ¡Quién! ¡La queremos, Mario qué queremos! ¡¡Qu Handicuiá! ¡¡QU Doglo'! ¡Kpugnikau! ¡Un límite directivo desde el 755! Oye, gracias por el apoyo al 755, gracias a lo nuevo. Oye, Denis, métete hasta allá una batucadita. ¡Sólo los sombritos! ¡Sólo los sombritos! ¡Sólo los sombritos! ¡Sólo los sombritos! Es increíble, la verdad, es increíble. Yo le pregunto, ¿es su representante artístico, es su manager? Pero además de ser su actor musical, es su padre. Él lo maneja empresarialmente, pero como padre. Rubén, un artista arraigado en el corazón de la gente, un artista popular, ¿nace o se hace? Bueno, para dar la concha siempre a mi hijo, porque es una relación difícil. ¡Ah, mirá, le voy a dar la contra al hijo! ¡Increíble! Empezamos mal. Empezaron mal las relaciones. Pedro, un artista nace, ¿entiendes? O sea, nace, ¿por qué? Más allá del ejemplo que pone Mauricio de la varita mágica, nosotros hemos recorrido todo el país y hemos visto gran talento en bruto. Y ves...